Todo el proceso de cambios de la Casa de Gobierno, visto aquí en el Museo Bicentenario, en una pantalla muy explicativa, yendo hacia atrás. Noten arquitectónicamente cómo fue lo que conocemos hoy, Casa de Gobierno, el Correo Separado, de lo que era el Fuerte, en la Plaza de Mayo. Ahí está el Fuerte, se llamó San Miguel, en una época, en el 1800 más atrás, fíjense ya la manera ahí, a modo centinela de ese ingreso de posibles ejércitos extranjeros en la costa del Río de la Plata. Y bueno, ahí ya hay imágenes que tienen que ver con cómo se protegía desde esta zona, cuando estaba ubicado precisamente la fortaleza que protegía a Santa María de los Buenos Aires, uno de los tantos nombres que tuvo. Vista desde arriba, en diferentes etapas, con sus diferentes sectores. No se puede creer, ¿no?, que para nosotros quizás muchos años, pero pocos, para la historia, haya habido tantos cambios. Y lo sigue habiendo, ¿eh?, en toda esta zona. Ahí vemos cómo se unifican el Correo con el Palacio de Gobierno. Y cómo de dos edificios queda este que conocemos actualmente. Muy gráfico. Ambos lados, el norte y el sur. El ala norte y ala sur, como la denominamos aquí. Fíjense qué cerca que estaba el río, ¿no?, que es ahora detrás de Casa de Gobierno. La Plaza Colón, ahora el Equipuerto. La Plaza Colón, ahora el presidente de la Nación, para de aquí hasta Olivos, o como otro destino. Vista desde el río. Allí la construcción edilicia, tomando diferentes ribetes. 1890. Esa manera de construcción circular se ha convertido en más europea, muy parecida al Correo de París, en algunas zonas. Fíjense, cuando estaba la estatua de Cristóbal Colón, luego Fana Surduy. Hoy ya no está ninguna de las dos. Bueno, otras feridas. Una, la costanera norte, la de Colón. Y aquí a metros, donde era el Correo que se construyó luego. Y hoy ya el Centro Cultural Kirchner, CSK. Y ahí, con detalles en grupa, de otros sectores, que desde arriba se ven pequeños, ¿no? Todo extraído del archivo histórico de acá, de Casa Rosada, ¿eh? Ahí cuando estaba Juana Surduy. Aquí detrás, el canal Río. Y los cambios, ahí donde ahora estamos ubicados. Cómo se fue armando, con cientos de arquitectos, y concretando en la antigua aduana Taylor, ya techada, después de haber encontrado en las excavaciones estos túneles, inclusive que llegan hasta donde estaba el Centro Cultural CSK, se conectan con el Ministerio de Economía, aquí sobre la calle Yrigoyen. y cómo se fue trabajando y desarrollando. Esto que vemos ahora. Fuimos testigos de esto en la época del Ministro Randazzo, Ministro de Transporte, que nos llevó a hacer una recorrida por todo este lugar. Es increíble verlo, cómo los soleros trabajaron desde 2010, años, emprolijando todo esto. Y que se grafica aquí con imágenes de cómo era antes. Ese es el suelo que se ha rescatado y que ahora está cubierto con vidrios protegidos. Miren lo que era. En esa etapa nosotros lo visitamos, hicimos una recorrida por aquí abajo. Todo eso estaba intacto, habría solamente que mejorarlo. Visto desde arriba, así se ve desde la parte trasera de Casa de Gobierno, desde los ventanales, desde los salones que dan, como en la sala de conferencias, por ejemplo, de periodistas. Para terminar ya ahí en la entrada, el ingreso que tiene actualmente sobre Iguigoyen de cara a Paseo Colón. Para terminar siendo, bueno, lo que es hoy. Ahí está Siqueiros. Bueno, los chicos, las visitas que se hacen aquí. Esto que están viendo ahora que yo les mostraba recién, con siempre algunas modificaciones que vamos viendo cada vez que hay una actividad. Museo del Bicentenario de Casa Rosada.